Buenas tardes, mi nombre es Jaime Antonio Peláez Uribe. Yo soy licenciado en terapia física y rehabilitación desde hace 25 años. En la práctica que hemos tenido, muchas veces es un poco complicado conseguir fuerza. Y ahorita con este aparato hemos visto cómo podemos aumentar el tono muscular en todos los músculos proximales al tronco, como es el caso de toda la cintura escapular. Entonces con este aparato hemos podido mejorar en tiempo y en fuerza la actitud muscular para los miembros superiores sobre todo. Y esto ha contribuido a la fijación de la columna y sobre todo al segmento cervical que nos ha ayudado precisamente para disminuir todos los problemas relacionados con la compresión de nervios entre las vértebras. Entonces, VISON lo que nos está ayudando es precisamente a generar todo este trabajo muscular que nos da primero un aumento en el tono muscular y después nos va generando ya en sí misma la fuerza, la potencia muscular. Todo esto es paulatino. Entonces podemos tener la facilidad de que el aparato se puede graduar para una parte inicial, para la gente que no tiene todavía mucha actitud muscular para vencer la resistencia que da el aparato y posteriormente ya irlo ajustando a una mayor resistencia. Esto también conlleva la ventaja de lo que serían los ejercicios de resistencia progresiva que es algo que va dando la participación del músculo de forma paulatina para ir consiguiendo estos objetivos. Por lo tanto, creo que la inversión de VISON ha sido buena para este propósito. Adicionalmente, podemos agregar que este aparato es muy versátil porque nos da la posibilidad de tomar el ejercicio en cualquier ámbito de nuestra vida. Puede ser en el ámbito doméstico, puede ser en un momento o un espacio en donde tengamos un tiempo libre y ahí mismo con la portabilidad del aparato y el diseño que tiene nos da la posibilidad de usarlo en cualquier lugar. Aparte de eso, el juego que tiene el aparato nos proporciona la facilidad de poderle dar mucho movimiento a las articulaciones de todos los miembros superiores. dedos, muñecas, codos, hombros. Y esto también permite una variedad muy amplia de ejercicios y destinar estos ejercicios a aquellos músculos que requieran más del beneficio de la ganancia de fuerza. Hay aparatos que nos pueden proporcionar estas ventajas pero VISON nos da precisamente esa versatilidad y esa opción para poderlo hacer en cualquier ámbito propiamente. Entonces, es graduable la fuerza y se va ajustando y aparte, aunque sean otros aparatos, a veces no los podemos transportar, no los podemos llevar, no tenemos el ámbito y aquí lo tenemos todo en cualquier parte donde podamos y podemos hacerlo de una forma muy práctica y con las ventajas que nos puede dar la resistencia progresiva. Otra de las ventajas que tiene VISON precisamente pues es el que nos da la oportunidad comparándolo con otros equipos de tener, aparte de la portabilidad, nos da la opción de que por el costo que tiene este aparato podemos evitar el estar comprando aparatos que son específicos para un determinado grupo muscular. En este caso, se manejan todos los grupos musculares. Yo lo tuve por dos semanas, debo confesar, es séptico, pero realmente al probarlo me doy cuenta que toda la cadena muscular de todo lo que es la cintura pélvica sí se activa en realidad y eso nos da la posibilidad de trabajarlo de una forma muy práctica, muy portátil y a un costo comparativamente con otros equipos, pues mucho menor. Por lo tanto, considero que la inversión es buena y por eso he decidido adquirirlo y promoverlo o recomendarlo a todos nuestros pacientes. Entonces, creo que la inversión está más que justificada. Muchas gracias.